Hola de nuevo yo aquí Pastel en la Moreliana voy a empezar a trabajar este pastel cuadradito y lo voy a hacer de masa azul espero que les guste y son las mismas técnicas para preparar el fondant ahora lo voy a hacer cuadradito para que vean que en redondo y cuadradito también se puede y es tres leches a ese sí que se le está tirando la leche y ahorita lo que es la pachurra extiendo más bien la masa y quiero ver pronto por ahí un pastel de ustedes suban a facebook para que le digan miren si si se puede tres leches seco para que eso le sirva a la demás gente de motivación para que digan no si si ella si ella pudo yo también puedo eso es cuestión solamente de práctica no es que sea tanto trabajo les digo a mí me gusta estar aquí jugando con lo de la repostería bueno pues ya que estoy aquí metido en esto verdad yo pongo esta cosa blanca aquí en mi mesa porque como es de las que aquí tiene una cortadita para que no se marque pero ahí se va a meter la la masa pero si ustedes no tienen y solamente es una sola mesa que no tiene como esta que se hace más grande se hace más corta este pues si quieren no pueden el plástico si no es tan indispensable como les digo con lo básico con lo que tiene uno con eso puede uno pues trabajar nada más que yo lo tengo ahí desde hace muchos años entonces yo lo uso un poco por la mesita que les digo y esto es maicena para extenderlo no es azúcar glas porque siempre se pega más en este no no me gusta trabajarlo así pero ya es cuestión de cada quien y me voy a ver aquí el pastel miren que tengo que quitarle las toallitas porque como lleva leche entonces se se le está tirando aquí pero aquí tengo mi trapito para estar ahí para estarle limpiando y como les comento yo yo no lo apachurro así mucho toque por lo mismo porque como lleva leche entonces ya con la poca que se le está escurriendo bueno se le va a escurrir más y aquí en las orillas pues es el igual que el otro ya nada más le y aquí en las orillas pues es el igual que el otro ya nada más le le cortan como un cuchillito yo después que uso el fondant y se se moja de leche yo ya no lo vuelvo a reutilizar porque queda muy aguado no lo puedo trabajar otra vez entonces ya lo tiro por lo de las tres leches pues si estuviera seco el pastel este pues se vuelve a reutilizar por la leche que lo moja por eso miren les muestro que se ve no se si se ve que se moja bueno espero que les guste y que vean que que si se puede ustedes pueden bueno ya después lo subo en mi página de facebook para mirarlo ya ha terminado el pastel y se me va a hacer un pequeño pastelito adiosito lo subo en mi página de